Voy a contar a mi hermano que tengo novio y le voy a pedir un consejo. Vamos a ver cómo reacciona. ¿Por qué me salen ahí tan rápido? Ya tengo que irme. Es que te tengo que contar algo, pero siéntate por allá. Pero breve, breve. ¿Qué pasó? Es que no sé cómo decirte, pero es algo, no sé, bueno, quiero que me des un consejo. Pero, ¿qué te hace? ¿Qué hiciste? O sea, debe ser, no hice nada de malo, pero es que no sé cómo serían. Esas dueñotas, dueña. El primer consejo que te doy es que esas dueñas naturalitas. Deja, lo que puede, puede, que no criticas como tú. Y a ver, ¿qué consejo quieres? Es que no sé, es que me da miedo decirte, pero no te vas a enojar. ¿Pero por qué me voy a enojar? ¿Qué es? Por eso te estás preguntando, si no te vas a enojar sí te digo. Es que te traje acá porque ahí estaban mucho. Estaban ahí, papi. ¿Pero qué pasó? Habla, pues, ¿qué pasó? Pero no te vas a enojar. Es que no sé ni qué has hecho, pues ponte que hayas faltado respeto a mami y a papi, ¿eso no te hace? Eso no, pues. Entonces, ¿por qué te pones tan drama? Están misteriosa tú también. Por eso te digo, si no te vas a enojar sí te cuentas. Si te vas a enojar, pues no, mejor no. No, yo te voy a ir y ya no me voy a enojar. No me voy a enojar. ¿De qué se trata? Seguro, pero... Pero dime, 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 ¿verdad? Que yo tengo que irme. ¿De qué se trata? Es que tengo novio. Tienes novio, pero no. No tienes ni 12 años, pues, también. ¿Cómo vas a tener novio? Ay, ajá. ¿Cómo no vas a saber cuántos años tengo? Bueno, hijo, que sepa, no te he visto con ningún novio. Es más, hasta pensaba que ni te gustan los hombres. No hablas serio, es como... Pero, oye, ¿y qué es el problema? ¿Eso o qué? Es que me da miedo que me hable la... La Mishki y la... La Alice, por eso te dije a ti, quiero que me aconsejes. Pero es que... Pues que el novio no pasa nada, pues también te has escondido, escondido, cosas que no. Ahora que el man te trate bien, también que no te estés tratando mal. Hay que ser viva, viva, rápido, se da cuenta cuando te quiere y cuando no te quiere. ¿Qué es el problema? ¿Ya estás aconsejada? ¿Ya? No, es que no sé si es el problema. Bueno, es que, bueno, no creo que es el problema. No, verás, con... con Domingo... Yo sé, Tania, verás, ahí sí, yo no sé. ¿De qué? ¿Por qué? Ay, no es eso. No, no, es que eso no sé, pero... Es que lo que pasa es que son dos... ¿Tienes dos novios? Sí. Híjole, Tania, sí. Estás me ha salido casi como yo, pues. Es que, bueno, verás, es que verás, sí son dos, pero así contando, contando bien. Ñaña, no, no, verás, cuando son dos, rapidito, pero no son cerca, ¿viven cerca o cómo es? Es que ese es el problema. Espérate, no te acabo de contar. Así contando bien, no son dos, son tres. ¿Tres novios? Sí. Híjole, si ya mucho le estás metiendo, Tania, ni yo, pues, así, mira. Es que, no sé cómo pasó, pero ya pasó, bebé. Y bueno, ese ni siquiera es el problema, ¿sabes? ¿Qué pasa? Es que hay otra cosa. A ver, ¿qué me recomiendas tú? O qué me, bueno, qué me aconsejas tú, porque ya son tres. Es que si ya te estás pasando también, verás. Uno, ya tranquilo, ya, bueno, hasta dos, hasta para decir que el uno es medio pendejo. El otro ya es medio avispado, ya, es que el uno no da, la otro sí da, cualquier cosita por ahí, da, comprando así alguna cosita y ya, estás bien. Pero ahora que tengas tres, pues, ya, Tania, vos también tienes que hacerte respetar como mujercita, pues, que vas a estar andando con tres, tres, uno a la vez, notas y cosas. Ay, sí, tú, tú también andabas como estas. Pero yo soy hombre, pues, es diferente. Ya, pues, bueno. Y vos, como mujer, vuelta a quesos. Pero, ya, ¿no te acordarás cuando me llevabas como sabías? Yo estar diciendo, hola, coña, una, hola, coña, otra, a otro, en el bus. Pero es que también te dicen que te venden, que te venden en el bus, mija. Ahí los buses, ya sabes cómo es, y ellos ya saben cómo es la, ahí la vida. Pues, uno ahí ni siquiera le vende feo. En cambio a ti, los vecinos que vean la familia y que se entieren y que andas así, así, ¿qué te van a decir también? Esos pedazos que estés hablando tú como mujercita. A un hombre, ¿qué le dicen? Peso, alguna cosa. Pero a una mujita, a una mujita, ¿vos sabes de qué le tratas? Ah, no es de estar andando así, pues. Y peor, la familia, ¿dónde se entere? No estás de una vez mal, vas a hacer quedar. ¿Quién de tus ñañas has visto así? ¿O has visto a tus ñañas que me están cuyentas? Ah, sí, pues a ti mismo. Pero yo soy hombre también, o sea, como hombre no vas a diferenciar, pues también. Pero yo no da, pues hay que ser la... Ya si hay un hombre, tiene que haber una mujer. Pero bueno, ese ni siquiera es el problema, ya. Bueno, bueno, sí es un problema. Sí, es problemísima también. O sea, tú tomas como acampante. No, es que no es que lo toma como acampante. Por eso es que mismo, como tú sabes andar, bueno, cuando yo estaba contigo en el bus, sabía subir una, otra, una y otra. Aprendí del mejor, pues. Pero bueno, ese ni siquiera es el problema. Pero por eso te digo, tú como yo veía esas cosas, necesitaba un gran consejo. Pero o sea, o sea, si ves que yo me voy y por ahí me mato, también te coges y yo veía a mi ñaño que se mato y me mato, pues no. No, pues así mismo. Pero o sea, yo quería que me des un consejo sobre eso, no, sobre quién. Yo, es que, chicas, o sea, lo que yo te puedo decir. No, no, es que también no, es que yo no te puedo decir a ti. Si fueras hombre, yo sí te dije. A ver, ¿qué me dijeras si fuera hombre? Que no importa que sea mujer o hombre. ¿Cómo no importa? Yo ya te estoy diciendo que al hombre, o sea, le ven, ya pasa. Pero a una mujercita, no sabes cómo le tratan. Pe, que so, que su, que co, que pu. Es que no sé. ¿Y tú quieres que te traten así? Si es la dignidad de un hombre. O sea, es que no es algo pasajero. Pero a una mujer que le traten así, también así se ve feo. ¿Qué van a decir tus hermanas? ¿Van a pensar que esas tus hermanas son así? O sea, un chao. Verraca para tener un novio. No, pues te necesitas, ahí te pasaste, también. Con tres. ¿Y a qué horas haces eso, también? Por eso es que voy cuando yo llego así de noche, a veces a ver a mami. No estás vos de aquí, yo no sé, también, ¿en qué te andas metiendo, también? ¿Tú piensas que eso es bonito? O sea, no sé, es que por eso mismo te estaba pidiendo, te traje acá, porque ya no podía hablar de esto. Y mi consejo, o sea, lo que te doy, también, es que veas entre los tres, cuál es más racionalito. Es que eso no es el problema, es que como te digo, si te cuento también, ya, pero esta vez ya no me vas a hablar porque ya me estás hablando ya ahorita. Yo te pedí un consejo, no que me hagas. No, no, es que como te voy a decir eso a ti. No, también, es que eso no está bien, también, tienes que ver. Yo lo único que te digo, entre los tres, ve cuál es mejorcito, quién es más, más dedicado, quién parece que sí te quiere de verdad. Porque entre los tres, ha de haber dos que no te quieren y uno sí. Ya, entonces eso es lo único que tienes que ver, pero no estás andando con tres, porque al menos donde te cachen. Yo no quisiera que te estén tratando a ti mal y peor que te estés diciendo palabras o veces a ti. Es que, bueno, ya, está bien el consejo, pero es que falta algo más, falta la cereza del pastel. ¿Pero qué más va a faltar también? O sea, ¿qué estás haciendo también? Bueno, tu consejo sí está sabio, pero es que eso no es el consejo. Está sabio, pues mi consejo, ¿qué más quieres que... Ya son así, pues, tengo miedo de decirle a Lailie, tengo miedo. ¿Qué razón que no quieres decir es que ellas son así? Pero no es que ellas sean así, sino que no, no sé, yo no sé, no sé, no, no sé, no les tengo confianza contigo. Si yo no sé, como te haces así, tú también. Ay, ¿qué? ¿Por qué me estás hablando así? Si tú también hacías lo mismo. Vuelta también, pero yo soy hombre, estoy diciendo, yo soy hombre. Y yo soy mujer, pues, no, ¿qué? No tiene nada de diferencia. Pero también, ¿cómo me has salido? Vos igual, tanto un año que... ¿No será que estoy pagando tu cargo? ¿Ya ves que...? ¿No será que ir a... O sea, me estás... O sea, me estás llamando, me llamas que te pida un consejo y después me estás como diciendo, ¿y año, para qué hiciste eso? ¿Por qué estoy haciendo así? O sea, me estás echando la culpa a mí, pues. O sea, no te estoy hablando, porque ya, ya, pero yo te estoy diciendo, no será tu karma. Como estabas jugando con todas las chicas, ahí no se juega con las chicas. Es que no estaba jugando porque no tenía ningún compromiso, estaba como no haciéndolo. Sí, sí, un corazón para todo, ¿sabes decirlo? Pero bueno, eso es la parte, eso es la parte, caña, ¿no? No, lo tuyo es diferente, no, 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 no es nada igualito a lo mío. Es que, bueno, pero ya, 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 ya digamos que ya son los tres y que ya, pero es que lo que pasa es que son amigos, ¿no? ¿Los tres son amigos? Sí, se conocen. Y no tienes miedo que ninguno de ellos le se digan entre ellos y después hay algún problemísimo también. O sea, miedo. Verás, también, verás, 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 se guambra también esta guambra. Para tener dos, tres, los que tú quieras tener, tienes que saber tener. ¿A qué me refiero que ser patrónes? Que no sean amigos, que no vivan cerca. Y por último, que vivan en otro pueblito, en otra ciudad. Cosa que con eso, pucha, no sería tan grande el destino que los tres se topen. Por último. Pero no, pues entre amigos, Tami, ¿a qué es? Ya, ahí sí mucho le estás metiendo tú ya. Ay, es que ya no sé, pues así paso. ¿Y ahora qué dice el uno? ¿Y el otro no le da pena del amigo? No saben, pues por eso te estoy contando. Te vas a meter en un problemísimo, también estás mal, ahí sí, ahí sí estás mal. Pero ¿dónde te...? Si estás para eso me llamas a mí. Pero siéntate, falta todavía. No, pues a mí nunca me ha pasado eso, vos ya le estás metiendo demasiado. Pero... A mí me ha pasado entre hermanas, pero no entre amigos. Ay, ay, siéntate, falta algo más. A ver, ¿qué pasa ahora? Es que... Es que me pidieron matrimonio los tres. Ay. ¿Qué? Dile que no puedo contestar ahorita. Estoy ocupado. Ajá. Jota, mamá. Ese era el verdadero problema. ¿Cómo los tres te pidieron matrimonio? Los tres quieren casarse contigo. Sí. Y me dijeron, y yo dije, bueno, no... Bueno, no dije nada, solo dije, déjeme pensarlo. Es que el otro no... Joder, no, 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 pero es que ahí sí, ya estamos en emergencia también. Es que no sé. Me dijeron, voy a ir a hablar con otros padres. Y yo dije, espera, no... No sé, no sé, no sé qué sé, por eso era el verdadero... Eso sí ya está preocupante. Es que ya como eres mi hermano mayor, quería... No, pero ¿cómo van a preguntarme esas cosas, amigo, al tallar que matrimonio tres? ¿Y ahora? ¿Y ahora, pero cómo? Y, pero, pero... ¿Tú les quieres a los tres o cómo es? No, pues... ¿A quién le quieres de los tres? ¿No vas a ir acá a todos a decirle que sí? Imagínate cuánto me dieron, aquí no va a entrar. No, pues ni eso, mami, ¿dónde se enteren? Y peor que le digas que yo sí sabía y... Pucha, yo ni quiero imaginar, me saca la mierda de todo. Por eso te traje para que me des un consejo, pero yo no sé qué hacer. Pero es que yo ni siquiera lo conozco, hasta para decir, ñaña, ese está medio racionalito. Ay, es que no sé, ñaño. Por eso mismo te traje para acá, para que no escuche. ¿Qué horas haces así? Eso sí no me ha pasado, ñaña, la verdad, no. Bueno, así pasa cuando sucede, pero yo quería un consejo. Pasa cuando sucede, pero vos mismo estás como, ñaña, ahí, alenturiano. Ay, te pedí un consejo a mí que me hables así. No, pues así no vas a estar haciendo nuevas cosas, pues, también. ¿Qué te sucede, oye? Pero, ¿dónde vas? Si los ches te están pidiendo el matrimonio, pobrecitos, ¿cómo estarán ilusionados, también? Si un hombre cuando pide matrimonio es cuando ya de verdad le quiere, ya se decidió por uno. Ahora los ches decididos, y amigos todavía, también, estás bien loco, ya no sé qué también te pasará, también. ¿Dónde has visto esas cosas que yo, o has visto que yo estoy viviendo con tres mujeres a pedir que voy a casarme con los ches? Ay, si me, hasta me converso a tonteros, también. Pero es que te pedí un consejo, no, que me hables, ya voy, ya te enojas. ¿Cómo me vas a pedir que te aconseja así? No, así no quiero, y me voy a dar antes. No, no, también, si cualquier cosa habla con mami, yo le digo a mami, voy a decir yo. No. Pero también, acá si tienes que estar andando así, pues no te da vergüenza. Pero yo te pedí un consejo, no, para que te dije. ¿Pero qué consejo te doy ahí, pues, Tami, si los tres te vayan a pedir mano? Es que no sé, pues, por eso mismo te he pedido un consejo. Mira, no te enojes. No te enojes, no te enojes, no, Tami, eso yo le voy a avisar a mami, Tami. Vos estás nomás como que nada, no ha pasado nada, oye. Me conviertes en algo como natural, si esas cosas de vergüenza, Tami. ¿Qué vergüenza? ¿Qué van a decir tus hermanos? ¿Qué va a decir mami, papi? ¿Qué vas a hacer quedar mal? Pero no te enojes. No, no, Tami, a eso hablas con mami, yo voy a decir a mami, Tami. ¿A dónde te vas? No, ñaño. ¿Qué vas a decir a mami? ¡Mami! ¡No! ¿Qué es darte? Tami, estás haciendo malas cosas, pues, Tami. Malas cosas, pues, Tami. Eso no está bien, acá se anda así. Y le dijiste algo a mami, a mí mismo me tienes que conseguir esas cosas. Es que... Y si querían en los tres de ahí, vas a quedar mal con tres familias, Tami. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¡Tami, Tami, que broma! Es broma. Mira, aquí está grabando. ¡Es broma! Esta es Tami, también. Es que broma te has hecho, hermano mayor. No le digas. Nada, mamita. Bueno, Tami, está grabando. Anda, me hace de nojar y tengo que ir breve, a ver, breve. Anda, anda, rápido. Es que se goza a mí. Es broma, es broma. Es que se goza a mí, ahora que vienen en tres familias a pedir la mano. Era broma, era broma. Qué buena obra como tú para estar jugando así. Yo también digo que es de más veraco, como ñaño. No, no, es broma. No, 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 no. No lo prometo. Chau, ñaño. Nos vemos en el mejor. Chau. ¿Qué pasó? No, mamita. Sin necesidad. Chau. Gracias, Ana. Chau. Gracias, Ana. Gracias.